Tiene la palabra el diputado Jorge Daniel Franco. Vamos, diputado. Muchas gracias, presidente. En principio, en nombre del bloque de los diputados misioneros, que integramos el bloque Argentina Federal, es decir, que vamos a acompañar esta ley en general a sabiendas de que, bueno, se trata de un proyecto que tiene que ver mucho con lo que los del interior vivimos, presidente, que es el centralismo. Esto tal vez no hubiese tomado tanto estado público si no hubiese sido los acontecimientos que vimos en esa final que no se pudo jugar acá y se tuvo que jugar en otro lugar fuera del país. Y que nos dolió a todos los argentinos, tal vez por eso que dice García Márquez, el pudor de las propias miserias. Pero bueno, sirvió para que discutamos, sirvió para que empecemos a poner blanco sobre negro, sobre un tema que a todos nos preocupa y que tiene que ver con la seguridad en los espectáculos deportivos. Pero yo no sería leal, presidente, si no dijera lo que sentimos mucho los que no vivimos en este país central, los que vivimos en el país periférico, en la Argentina profunda, en la Argentina de adentro. No es lo mismo la realidad de los clubes del interior que en la realidad de algunos clubes de Buenos Aires o de Capital. Muchas veces los clubes del interior son justamente el lugar donde se congregan las personas para pasar un momento de esparcimiento. Y muchas veces hacen milagros o estiran como chicle el presupuesto para poder llegar a fin de mes, para mantener los servicios o para mantener las necesidades básicas. No es lo mismo, presidente, un dirigente de un club del interior en lo que administra, no en la calidad humana, no soy yo quien puede hablar de eso, en lo que le toca administrar como dirigente de un club que el dirigente del club de Capital, por ejemplo. Muchas veces eso hasta es una carga pública, presidente. A veces no hay quien quiera participar y quienes participan son, diría, héroes anónimos civiles que están en un lugar donde pueden hacer que un chico vaya a practicar un deporte o que una familia pase un domingo. También a ellos hay que tenerlos en cuenta cuando discutimos, porque pareciera ser de que todos son delincuentes, que todos son malos. No digo ni que sean malos unos ni buenos los otros, lo que sí quiero decir es que no hay que poner a todos en el mismo corral, porque a lo mejor nos equivocamos y ponemos injustamente calificativos en personas que no se merecen. No es lo mismo lo que se conoce como trapito, no sé, no me gusta mucho ese nombre. Son personas, algunos, que dan servicio. No sé cómo es acá, por lo que escuché y por lo que me han contado, pareciera ser que acá tiene otros ribetes, con características más bien comerciales y en algunos casos cuasi delictivas. Ahora, un trapito en mi pueblo, en las ciudades de mi provincia, es una persona que, o un chico, un joven, un viejo, un adulto, un hombre o una mujer que trata de llevar un manguito más a su casa. Pero bueno, también quiero que se sea claro en eso, porque pareciera ser que ahora los vamos a todos a poner en el mismo lugar en tela de juicio en el momento que pueda haber un problema. Por eso celebro que se haya, en algún lugar, se haya tenido en cuenta esto y que se permita una flexibilidad para estas personas. Así que creo que quería salvar esto porque yo quiero rendir homenaje a los clubes del interior. Por supuesto que la ley es general y es para todos y nosotros tenemos la obligación de legislar para todos, sin excepciones, si no, no sería ley. Por eso hay cosas que nos gustan y que queremos remarcar, como el registro para quienes cometen algún tipo de delito y que quede claro. En lo que tiene que ver con la probation, también nos parece bien porque las penas tienen que ser firmes para quien comete algún tipo de acción negativa en un espectáculo deportivo. Manejar el derecho a admisión, la responsabilidad de los integrantes de las comisiones directivas y los clubes en relación al derecho a admisión, la concurrencia administrativa. En general, Presidente, quiero decir que vamos a estar a favor de esta ley. Queda pendiente, me parece, me preguntaba el otro día por qué solo para fútbol, me parece que tendríamos que también pensar en una ley que trate la violencia en otros espectáculos deportivos. Pero bueno, Presidente, este es un principio, un principio que a lo mejor podrá ser mejor, peor, a uno le gustará más, a otro menos. Lo que sí creo que hay un amplio consenso en este recinto, en este tema, que hay una gran voluntad de salir adelante y hay lo que me parece extraordinario en esta ley, hay voluntad política de empezar a tratar este problema. Es un principio, principio al fin. Así que, Presidente, vamos a acompañar, ojalá se siga discutiendo y mejorando con el tiempo y ojalá que esto sea bueno para los tiempos del deporte argentino. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señor Diputado.